Dice, tres pueblos se ponen de acuerdo para repoblar un monte Uno de ellos está dispuesto a repoblar dos quintos y otro tres octavos ¿Qué parte ha de repoblar el tercer pueblo? Villa arriba Villa en medio Villa abajo ¿Vale? Dice que uno está dispuesto a repoblar dos quintos Y otro tres octavos ¿Cuánto tiene que repoblar el otro? ¿Qué operaciones hay que hacer? No Operaciones Venga, trabaja ahí Vamos Operación A ver, tengo un campo El campo tiene tres partes Distinta cada una Una así y otra así ¿Cuánto tiene que repoblar este? Este tiene que repoblar esta parte ¿Cómo calculo cuánto es esta parte? Si sé lo que es este y lo que es esta Por favor Baja la tierra ¿Está aquí o no? Nadie me dice nada Nada Entonces que no habéis intentado ni el ejercicio No habéis hecho un dibujo No No estáis interando No, yo lo he explicado Hay poco esfuerzo por vuestra parte Vemos esos ejercicios como este Mucho más difíciles Creo que hay poco esfuerzo Y poca motivación Si es lo hago Ya llevo dos días haciéndolo Y no habéis aprendido No os voy a ayudar ¿Podéis decirme la operación que hay que hacer? ¿Podéis pensar un poquito? Es que si no, no lo voy a explicar Yo mañana voy a poner el examen Y no voy a explicar el ejercicio ¿Por qué no? Pues ni siquiera lo habéis intentado No, no, no Si pero no Yo quiero saber la operación Eso hay que hacerlo Pero por qué Pero por qué Es que no es esa la forma en que se No No es eso No es eso lo que hay que hacer Hay que pensar Razonar Los pasos que hay que seguir Para hacer el ejercicio ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer Sumarlo Sumarlo para qué Para empezar sumarlo Para saber lo que han tocado los dos pueblos Y lo que sobre Lo que Ya está Rafa Tú a lo tuyo 40 entre 5, 8 Por 2, 16 40 entre 8, 5 Por 3, 15 Primera operación Entre Villarriba y Villabajo Han Han repoblado 31 cuarentavos ¿Cuánto tiene que repoblar el otro? Pero hay que expresarlo en forma de operación ¿Qué operación tengo que hacer? 1 menos 30 Muy bien ¿Vale? ¿Qué es lo que no veis? Preguntá No preguntáe No preguntáe No preguntáe